Atacan a Cristiano Ronaldo Lo que acaba de pasar es brutal Cristiano Ronaldo ha hecho historia En tan solo unas cuantas horas De abrir un canal de Youtube Ya tiene más de 35 millones de suscriptores Y no solo eso Ya tiene más de 170 millones de vistas Se asegura que Se ha convertido en el Youtuber del momento Y que ha desbancado a MrBeast Sobre todo porque MrBeast Está pasando por una muy mala racha Lo están atacando por todo Incluso aseguran que es el anticristo Pero bueno, ¿por qué han atacado a Cristiano Ronaldo? Los ataques van de todo tipo Desde que ocupa bots Y que sus vistas y suscriptores son falsos Hasta gente que está muy molesta Porque a Cristiano Ronaldo le entregaron Su placa de Youtube en tiempo récord Y en cambio otros Youtubers Nunca les han dado una placa Es por eso que acusan que Youtube está ayudando A Cristiano Ronaldo y no trata igual a Cristiano Que a todos los demás Youtubers Ni siquiera a MrBeast Pero tras estos ataques Miles de personas han salido a defender a Cristiano Ronaldo Y han salido teorías de conspiración Algunos dicen que los ataques vienen Desde Youtubers resentidos Que no tienen el mismo éxito que Cristiano Y que le tienen envidia Pero también fanáticos de Messi Que les molesta bastante Que Cristiano le esté yendo bien Y es que sí Parece que Cristiano Es el rey de las redes sociales Y no solo en Youtube la rompió Sino también en sus demás redes Ahora yo te pregunto ¿Tú qué piensas? Lo que es una realidad es que Cristiano ha hecho historia Que la gente lo quiere y lo quiere muchísimo Pero también Que muchos no lo soportan Y que desean verlo caer Pero dime ¿Cuál es tu opinión? Quiero conocerla Yo soy Marco Antonio C Y eso es tu Cosmópolis Déjame tu opinión con tu nombre y tu país Y te mandaré un saludo En el siguiente video ¿Qué es lo que 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 es lo que